Un movimiento que surgió en el 2015, donde las mujeres dijimos basta de femicidios, ni una menos. Este año con características diferentes por la pandemia. Entendemos que la pandemia ha hecho que efectivamente nos tengamos que quedar en casa. Hemos salido nada más que un grupo, las que vos ves acá. Somos más de 40 organizaciones que estamos convocando a esta conferencia de prensa de la Municipalidad de Mujeres para mostrar la necesidad de seguir peleando porque efectivamente el ni una menos se haga realidad. Ahora, estamos en una situación de pandemia, es agudizado la otra pandemia, que es la pandemia de la violencia contra las mujeres, que se ha llevado la vida de muchísimas mujeres en estos años y que con la pandemia ha incrementado la búsqueda de justicia, ¿no es cierto? Y la búsqueda de servicios, acordes. Entendemos que no hay políticas públicas contundentes porque no hay presupuesto adecuado. No hay refugios en Tucumán que den respuesta a que una mujer en la cocha, que le pasa a una situación de violencia, tenga donde ir. Y esa demanda de los refugios, que hoy sí hay algunos servicios en algunas localidades, no da respuesta a la necesidad urgente y a las obligaciones del Estado Provincial de cumplir con la ley de emergencia de la provincia que provee los refugios. Gracias. 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 Gracias.